Hace tiempo que no traigo una reseña al canal, creo que es hora de volver con ello. Hay una ley no escrita en la vida que reza más o menos así. Si algo le funcionó a alguien más, cópialo tú, pero de manera diferente, para que también te funcione o mínimo puedas saborear un poco del pastel del éxito. Y la industria de los videojuegos no es ajena a esta ley. Con eso en mente, Lion Games y 5. Mean Lab, sí, los mismos del servicio de mensajería LINE, crearon Smash Legends, una combinación entre Smash Bros. y Brawl Stars. ¿Qué? ¿También salió esa mezcla? Bueno, pues quédate, que aquí te digo. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Smash Legends es un juego desarrollado por 5. Mean Lab y distribuido por Lime. Salió al mercado el 12 de abril del 2021, hace relativamente poco tiempo. Es un juego que toma la fórmula del mundialmente conocido Smash Bros., aderezado con un elenco de pintorescos personajes, salidos en su mayoría de cuentos infantiles como Peter Pan, Cenicienta, Caperucita Roja y Alicia en el País de las Maravillas. Con un diseño muy particular que inevitablemente nos recuerda a Brawl Stars. Teniendo todo lo anterior como referencia, Smash Legends luchará por hacerse un lugar entre los jugadores de móviles. Pero, ¿qué tan bien salió esta mezcla? Bueno, pues aquí te cuento mi muy singular opinión. Empecemos con la cuestión técnica básica. Smash Legends es un juego gratuito con compras integradas dentro de la aplicación. Con un precio aproximado de 200 MB de peso base, teniendo 1 GB de memoria total a ocupar. Necesitarás Android 5.0 en adelante y 2 GB de memoria RAM como mínimo. Por último, necesitarás conexión forzosa a internet para poder jugarlo. Una vez visto la cuestión técnica básica, es hora de pasar con lo bueno. Gráficos Sin importar que se inspire en juegos ya vistos, Smash Legends esmera en entregar un juego que se ve muy bonito. Pudiendo ser disfrutado hasta los 60 FPS en la mayoría de los gama media baja. Dando una experiencia muy fluida y agradable para los ojos. No desqueso de las capturas porque yo lo jugué bastante bien. Además de escenarios pequeños que irán variando de vez en cuando. Pero, bien trabajados con un diseño de personajes muy llamativo para todo tipo de jugadores. Modos de juego El juego ofrece hasta 5 modos de juego fijo. Dominio En el cual dos equipos se disputan el control de la zona central del mapa. Duelo por equipos En donde gana quien saque de la plataforma al equipo rival cierto número de veces. Battle Royale En donde en un mapa pequeño, 8 jugadores se disputarán el primer lugar. Cosecha En donde 4 jugadores se disputan el primer lugar defendiéndose y tratando de cosechar la mayor cantidad de nabos posibles. Y el ya clásico 1 contra 1 Por último, tiene un evento especial temporal similar al de cosecha pero en donde los premios son llaves para los cofres. Personajes Como les había mencionado anteriormente, la mayoría de los personajes son salidos de cuentos clásicos infantiles. Pero a diferencia de otros juegos que toman la misma fórmula, Smash Legends la cambia para rediseñar al elenco. Entregando versiones muy interesantes a los que usualmente veríamos. Inclusive tiene un pequeño apartado de historia en donde nos explican un poco más de las motivaciones de nuestras leyendas. En el campo de batalla, cada uno de los personajes tiene un rol y estilo de pelea muy particular que se presta para el trabajo de equipo y diseño de estrategias necesarias para ganar. Dinámica de juego Cada modo que se nos ofrece difiere entre sí, pero algo que comparten es que los combates son cortos de no más de 3 minutos. Eso vuelve al juego dinámico y ameno para jugadores que no están dispuestos a quedarse mucho tiempo en una partida. Lo que da libertad a probar los demás modos que el juego ofrece, dando una rejugabilidad decente y entretenida. Controles Pese a lo vertiginoso que pudieran ser las peleas, los controles son relativamente sencillos, ya que tendremos botones dedicados de movimiento. El joystick para el movimiento de tu personaje, botón de ataque, botón de salto, botón para un ataque más dañino que variará de personaje a personaje. Y por último el botón del ataque especial que se recargará luego de un tiempo jugando. También contaremos con un botón dedicado para comunicarnos con nuestro equipo y o amigos, por mensaje donde podemos también desbloquear stickers exclusivos de alguna de nuestras leyendas favoritas. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Perspectiva Si bien los combates son dinámicos y vertiginosos, el ángulo de la cámara en muchas ocasiones no favorece la jugabilidad. Y es que entre tanto ataque y destellos, hay ocasiones en que el jugador pierde la noción de dónde está su personaje, si sus ataques sí están dando a donde creemos, o mínimo si seguimos en la plataforma. El caos en el campo de batalla, sumado al ángulo de la cámara, hace que muchos jugadores se pierdan entre tantos ataques, tanto de enemigos como de amigos, haciéndonos perder una y otra vez. Lo que puede alejar a aquellos que no están familiarizados con la dinámica de juegos de este tipo. Sistema de monetización El juego es free to play, por lo que era casi una regla que intentara lucrar con un pase de batalla, y hasta aquí es comprensible, pero creo que el juego está en una línea muy delgada que podría condenarlo, y es que el precio del pase de batalla es algo elevado, ofreciendo grandes recompensas a los que están dispuestos a pagar, pero olvidando a quienes pasan de largo esta opción, teniendo un pase gratuito algo vacío. Pero aún así es entendible, lo que no lo es, es el hecho de que los personajes del juego también tengan un pase de batalla, para que desbloqueen más atributos, un pase que obviamente es de paga, con una versión gratuita que también deja mucho que desear. Si se desea comprar ambos pases estaría gastando alrededor de 25 dólares, se entiende que el juego quiera recuperar su inversión, pero si se hace de una mala manera, podría ser su propia tumba. Como defensa, aclaremos que el juego tiene poco de haber salido, por lo que quizás los precios se vayan reajustando conforme pase el tiempo, si sobrevive. Poca variedad de personajes. Cuando inicias, el juego en automático obtienes una leyenda, y conforme subas de grado, irás desbloqueando a las 4 restantes que te dan en automático, pero el resto de personajes, 6 para ser exactos, vienen en cajas cuya posibilidad de aparecer es muy escasa, lo que vuelve las peleas un poco pan con lo mismo, perdiendo la variedad en los combates, volviendo los monótonos conforme más tiempo se pasa en el juego. Una vez visto lo bueno y lo malo de Smash Legends, ¿vale la pena? Sí. No definitivamente, pero sí vale la pena echarle un ojo. Smash Legends toma inspiración de otros títulos ya vistos, pero se esmera en crear un juego con identidad propia, que bien trabajado, podría llegar muy lejos. Si bien el tema de la monetización es algo cuestionable, puede mejorarse, además de que a sus pocos días de haber salido, está cosechando un gran número de fans, peleas rápidas y dinámicas, personajes carismáticos envueltos en un empaque bonito, para deleite, de los amantes, del género, y quizás uno que otro curioso. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida, eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad uno de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!